En el desfile serán protagonistas los trajes de los jóvenes creadores sanroqueños Gemma Valero, Alejandro Andana y Santiago Carrasco. Estos jóvenes diseñadores están llevando el nombre de San Roque en los más prestigiosos certámenes del mundo de la moda flamenca, lo que sin duda es un orgullo para los sanroqueños. El Nobel diseñador sanroqueño Alejandro Andana ganó en mayo la tercera edición del certamen Volantes de Cádiz, que se celebró dentro de la programación de la pasarela flamenca Jerez-Tío Pepe. Por su parte, la sanroqueña Gemma Valero se proclamó vencedora del cuarto concurso de diseñadores de moda flamenca Ciudad de Jaén, un concurso celebrado en marzo y en el que participaron más de una docena de diseñadores. Santiago Carrasco es una joven promesa sanroqueña del diseño flamenco que comienza su andadura. Además, se han invitado a otros diseñadores como Gloria Coca, Juan Saavedra y Rocío Segovia, y se contará con la actuación musical de Álvaro Lara y Juan Antonio Rodríguez.